utilizaríamos pues la afectación de ese débito o de ese activo mostrando pues la salida o la venta de ese vehículo. Lo que en su momento dado pues nos va a decir a nosotros en la contabilidad que ya no tenemos este bien, que ya no tenemos esta posesión y mostraríamos pues una rebaja de ese activo. Los activos, saldos débitos, se rebajan por el lado crédito, ¿ok? Esto es con respecto a la cuenta de activos. Por ejemplo, si usted en su momento dado tiene una cuenta de banco, esta cuenta de banco tiene 10 mil dólares, ¿qué saldo sería? Débito, profa. Débito, muy bien. Mañana 17 de septiembre usted tiene que pagar los salarios de sus empleados. Tiene que realizar un retiro por 5 mil dólares de esta cuenta de banco. ¿Qué saldo afectaría? El crédito. El crédito, muy bien. El 18 de septiembre un cliente le pagó a usted una venta que usted había hecho el mes pasado por 5 mil dólares. Esta cuenta de banco, ¿qué lado usted va a afectar? Débito. El débito porque la está incrementando, ¿verdad? Ok, entonces este es el análisis que nosotros debemos hacer en esta cuenta de activos. Miren, aquí realmente el grupo es de informática. Algunos posiblemente son bachiller en comercio. Ya están totalmente familiarizados con estos conceptos. Hay unos que serán bachiller en letras, bachiller en ciencia. Le va a costar un poquito más. Sin embargo, entiendo que con la explicación todo deberíamos partir desde cero, no estoy considerando si ya el estudiante tiene algún conocimiento previo. La explicación está enfocada para aquellos estudiantes tomando en cuenta que todo vamos a partir desde cero. Y esto nos va a permitir que todos vayamos avanzando pues al mismo paso y al mismo ritmo. Vamos a ver entonces las cuentas de pasivos. Las cuentas de pasivos, ¿qué reflejan? ¿Qué son? Las cuentas de pasivos, ¿qué son? Son acreedores. Ajá, son acreedores, son compromisos, son deudas. Son todas esas pues relación que en su momento dado pues tenemos que establecidas. Ajá, son los compromisos. Aquí nosotros vamos a ver esta estructura. A lo contrario de los activos, los pasivos son deudas, reflejan compromisos. Estas cuentas son de origen créditos. Son de origen créditos. Vamos a partir desde allí. Cuando usted adquiere un préstamo en el banco, en su situación financiera, este préstamo vamos a mostrarlo en nuestro lado de pasivos. Y lo vamos a mostrar con saldo crédito porque es un compromiso que nosotros tenemos. Si nosotros cancelamos ese préstamo, rebajamos esa deuda mes a mes, ese pago que nosotros realizamos lo vamos a disminuir por el lado débito. Es una situación muy contraria a lo que vimos en el lado de activo. Los pasivos, su origen, su saldo es crédito. Las disminuciones o los pagos que vayamos a realizar a ese compromiso lo vamos a ver en una disminución por el lado débito. Entonces, también vamos a tener claridad con este concepto. Si tenemos una hipoteca, esa hipoteca está dentro del grupo de pasivos. Por su naturaleza, los pasivos van a tener su saldo crédito. Si nosotros necesitamos hacer una disminución de esa deuda, de ese compromiso, nosotros afectaríamos entonces el lado débito. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos, claro? Ok. Seguimos. Con la clasificación de las cuentas por su naturaleza, también vamos a ver la cuenta de capital o patrimonio. Esta cuenta también es de origen crédito. Esta cuenta tiene algo muy particular que va a ser el resultado de ese movimiento entre activo y pasivo. Realmente, pues, esta cuenta se utiliza más que todo cuando nosotros establecemos la empresa. Cuando aportamos ese capital, nosotros afectaríamos esta cuenta. Posteriormente, esta cuenta solamente la vamos a utilizar para afectar o establecer el resultado que vamos a tener todos los años al cierre contable. Si hay una ganancia, si hay una pérdida en su momento dado, ese resultado nosotros lo vamos a mostrar dentro del capital como tal. Es importante que nosotros conozcamos, pues, que esta cuenta es de origen crédito. Y aumentará si en su momento dado la empresa tiene una ganancia. Este capital va a seguir aumentando y se va a seguir acreditando mensualmente, año con año, a medida que la empresa vaya teniendo, pues, una ganancia. Por aquí ustedes, como ejemplo, les puedo decir, ustedes han escuchado, su capital ha aumentado o tienes bastante capital o tu capital ha crecido. Por eso, porque las empresas realmente a medida que van obteniendo ganancia, este capital o este patrimonio, pues, se irá aumentando, pues, se irá aumentando. Sin embargo, para aquellas empresas que en su momento dado tengan, pues, una pérdida, este capital va a ir disminuyendo o se va a ir debilitando, por decirle así. Esta cuenta va a disminuir, entonces, por el lado débito, porque su origen es crédito. Al disminuir, veríamos, pues, esa afectación por el lado débito. Muy bien. Ahora vamos a ver el tema también de las cuentas de ingresos. Las cuentas de ingresos que, por su naturaleza, van a ser, pues, lado crédito. Su saldo va a ser crédito. Todas las cuentas de ingresos van a referirse en su lado crédito. Cuando hablamos de ingresos por intereses, vamos a ver un lado crédito. Este es su origen. Esa es, por decirlo así, nacen por el crédito. Sin embargo, también, pues, pueda que haya alguna disminución. Cuando exista alguna devolución, cuando exista, pues, algún error que también se pueda dar, tendríamos, entonces, que afectar su lado débito. Cuando vemos también el tema de los costos, el costo, siempre recuerden, el costo va a ser de origen débito. Gastos y costos tienen su origen en el lado débito. Y cuando vemos esta estructura o esta afectación, tenemos, pues, que tener presente. Todos los gastos son de origen débito. En el ejemplo que les mencionaba en la diapositiva anterior, cuando veamos el tema del gasto de salario, vamos a estructurar inmediatamente que ese gasto tiene que ser en su origen en el lado débito. Ahorita nosotros estamos armando, pues, como ese rompecabezas, conociendo un poquito sobre esta estructura. Ya más o menos vamos a ver, pues, por qué el débito, por qué el crédito, por qué aumenta, por qué disminuye. Cuando ya nosotros nos vamos a posesionar en una transacción, tenemos que tener claro, pues, esta estructura. Vamos a ver la otra clasificación de la cuenta, según el estado financiero al que pertenece. Ya lo vimos, según el grupo, ya lo vimos, según su naturaleza. Ahora vamos a ver, según el estado financiero al que pertenece la cuenta. Aquí es bien importante conocer que existen, pues, dos estados básicos financieros que nosotros vamos a estar trabajando durante el curso. El primer estado básico es el estado de la situación financiera, lo que conocemos como balance general o estado de situación. Vamos a ver también el estado de resultado o el estado de ganancia y pérdida. Cuando ya nosotros vemos esa clasificación por grupo, en donde definimos qué es activo, qué es pasivo y qué es patrimonio, nosotros tenemos que estar anuente a que esta estructura de estas cuentas la vamos a incluir dentro del balance general. Cuando veamos la clasificación o el grupo de ingresos, ventas, costos y gastos, nosotros tenemos que estructurar estas cuentas dentro del estado de resultado. Y esos son los conceptos que nosotros vamos a manejar. Ahora bien, si yo les digo a ustedes, tengo un préstamo con Global Bank a largo plazo, a dónde lo vamos a clasificar y en qué grupo lo vamos a clasificar y en qué estado financiero. Disculpa, profe, repita la pregunta que no tengo en la señal. Si tengo un préstamo por pagar en Global Bank, según el grupo contable, ¿a dónde lo vamos a clasificar? Profe, en el pasivo. Ajá, muy bien, en el pasivo. Muy bien, la felicito. Ajá, ahora, este pasivo, según la naturaleza, ¿qué saldo es? Gasto, no. Según la naturaleza, ¿débito o crédito? Ah, crédito. Crédito, muy bien. Crédito. Muy bien. Ahora, según el estado financiero, ¿en qué estado financiero usted lo clasificaría? En el gasto, profe. Ya dijimos que es un pasivo, ¿verdad? Ese pasivo, ¿en qué balance usted lo clasificaría? El de situación. El de situación, ¿verdad? Es lo que estamos viendo en pantalla. Muy bien. Ahora, si usted compra un edificio, según el grupo a que pertenece, ¿a dónde lo clasificaría? ¿En el activo? Un activo, ok. Según su naturaleza, ¿este activo es débito o crédito? Crédito. Débito, ¿verdad? Muy bien. Según el estado financiero, ¿este activo a dónde usted lo clasificaría? ¿Vamos? ¿En qué balance usted lo clasificaría? Es lo que estamos viendo en pantalla. ¿A dónde está clasificado activos? En el balance general. En el balance general. Muy bien. O el estado de situación. Por eso le agregué allí los nombres para que nosotros estemos claritos. Vamos a otro ejemplo. Las ventas de zapatos. Según el grupo de las cuentas contables. ¿A qué grupo pertenece? ¿Cómo, profe? La venta de zapatos. Según la estructura de las cuentas. ¿A qué grupo pertenece? Gasto. Las ventas. Vamos para arriba. Ingresos, profe. Ingresos. Sí, aquí. Estamos aquí, vea. Según el grupo que pertenece. Activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y costos. Dentro de los ingresos. Dentro de los ingresos, todos los beneficios que recibimos. La venta es un ingreso. Muy bien. Entonces, estamos dentro de la clasificación de ingresos. Según su naturaleza, los ingresos son saldo débito o saldo crédito. Débito, profe. Débito, profe. Su naturaleza son origen crédito. Créditos. ¿Qué? Ahora bien, según la clasificación del estado financiero, ¿a dónde incluiríamos estos ingresos? En el partido, ¿verdad? Estado de resultados. En el estado de resultados o de ganancias y pérdidas. El estado de resultados o de ganancias o pérdidas. Vamos a ver, tenemos una compra de cinco vehículos según el grupo. Esta cuenta sería gasto. Compra de cinco vehículos. Patrimonio, profa. Sería. Activo. 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 Muy bien. Ahora, según sus naturalezas, los activos son saldo débito o crédito. Débito, profe. Débito. Muy bien. Y según el estado financiero, ¿a dónde ubicaríamos este activo? En balance general. En el balance general. Muy bien. Entonces, ya acabamos de ver estas tres clasificaciones de cuenta. Recuerden, según su grupo. Activo. Pasivo. Capital o patrimonio. gasto. 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 Ingresos. O costo. Según la naturaleza. Saldo débito. Saldo crédito. Según el estado financiero, vamos a ver estos dos básicos, el balance general o estado de situación y el estado de resultado o de ganancias y pérdidas. Vamos a seguir. Estamos dando los primeros pasos. Ok. Entonces, ya vimos la estructura de la clasificación de las cuentas. Ahora vamos a ver dos grandes clasificaciones también para darles a conocer realmente cómo se denominan esas cuentas que vamos a ver dentro del balance general o estado de resultado. Cómo se llaman esas cuentas que vamos a ver dentro del estado de resultado o el estado, pues, de ganancia o pérdida. Aquí tenemos un esquema muy claro de esta clasificación. Vamos a ver primero que nada las cuentas reales. Cuando hablamos de cuentas reales, automáticamente usted va a relacionar esas cuentas con el balance general o el estado de situación. ¿Cuáles son estas cuentas que vamos a ver? Las cuentas de activos, pasivos, patrimonios. Vendrían siendo, pues, esta definición de cuentas reales. En cuentas, en cuentas nominales, inmediatamente nosotros nos vamos a posesionar en el estado de resultado o el estado de ganancia y pérdida. Dentro de estas cuentas vamos a ver las cuentas de ingresos, gastos, cuentas de costos, que es, pues, la otra estructura que ya vimos anteriormente. ¿Por qué cuentas reales? Estas cuentas, como su nombre lo dice, están ubicadas, pues, dentro del área de activos, pasivos y capital. Representa lo que tiene una empresa en un momento dado, lo que posee. Y lo que puede ser comprobado por el bien o por un documento, pues, existente. Aquí donde dice lo que debe realmente se refiere al lado débito. Lo voy a modificar para que no se me vayan a confundir. Y estas cuentas se mantienen, pues, en el balance general o el estado de situación. Las cuentas nominales son cuentas temporales. ¿Por qué son cuentas temporales? Porque estas cuentas al final del periodo, al final del año fiscal, van a quedar en cero. ¿Por qué van a quedar en cero? Porque son cuentas que en su momento dado reflejan su saldo para un resultado. ¿Qué nos quiere decir esto? Que usted establece una empresa fiscalmente en Panamá, manejamos 12 meses. Al final del año, en diciembre, estas cuentas de gastos, porque estamos hablando de ingresos, costos y gastos, deben, por decirlo así, cerrarse o presentar, pues, un resultado. ¿Qué quiere decir presentar un resultado que usted va a indicar si ganó o perdió? Claro, esta cuenta o este resultado, ya sea de ganancia o pérdida, usted lo va a mantener, pero lo va a reflejar en el patrimonio o el capital. Repito, estas cuentas nominales son temporales. Por ejemplo, un gasto de salario al final de año, esto va a ser parte, pues, del resultado de la empresa y va a ocasionar, pues, por decirlo así, una ganancia o una pérdida. Y se cierra ese año fiscal. En enero, nuevamente, esta cuenta de salario empieza desde cero y empieza, pues, a acumular todos esos gastos o esos desembolsos que vamos a tener en enero, febrero, marzo, hasta llegar nuevamente a diciembre, en donde obtendremos, pues, un resultado, se presenta y se cierra. Ese resultado total que tienen las empresas a final de un año, sí lo vamos a acumular, pero ya no lo vamos a reflejar en una cuenta de gasto, sino que lo vamos a pasar a una cuenta de capital o patrimonio. Entonces, cuando hablamos de cuentas nominales, nosotros inmediatamente, pues, vamos a relacionarlo con las cuentas de ingresos, gastos y costos. Y las cuentas reales vamos a ubicarnos en activos, pasivos y capital. Ahora bien, vamos a ver cuentas reales. Volvemos al tema, pues, de los activos. Ya vimos que existe, pues, la clasificación activo, pasivo y capital dentro de las cuentas reales. Entonces, en este punto, vamos a ver que está compuesta por todos los bienes, los derechos de la empresa, es decir, las propiedades y los que nos deben los clientes. Pues, la venta, en su momento dado, también la vamos a ver como una cuenta por cobrar. Al final, esto va a representar un bien para nosotros. Y nosotros vamos a tener, pues, estas cuentas dentro del área de activo como tal. Aquí, más o menos, hemos incluido, pues, un pequeño resumen de qué consideraríamos nosotros dentro de esas cuentas de activo. Llámese, pues, la caja, caja chica, banco, cuentas por cobrar, inventarios, los diferentes inventarios que en un momento dado puedan, pues, presentar las empresas, los terrenos, los seguros pagados por anticipado. Los seguros tienen un término contable muy particular, pero se clasifica dentro de los activos porque la mayoría de los seguros nosotros tenemos que pagarlo, pues, en la totalidad. Y eso vendría representando, pues, como un activo para las empresas porque es un desembolso adelantado que usted hace. Y de allí, pues, nace que se clasifique en una cuenta de activo como tal. La parte de terrenos, edificio, mobiliario, vehículo, la plusvalía que vendría a representar, pues, un margen de ganancia en ciertos activos, lo vamos a clasificar en estas áreas. Las patentes, cuando usted tiene, pues, esa licencia para operar, ese aviso de operación en su momento dado, pues, también representa un valor para usted y es parte de su activo. Las marcas de fábrica, en su momento dado, pues, esa receta que usted tiene, que en su momento dado, pues, la patentizó, también es parte, pues, de ese activo. Los derechos de autor, los gastos de organización. Aquí, cuidado que se confunden. Aunque dice gastos, realmente existe, pues, una norma que establece que al momento de organizar una empresa, al momento de tener una organización como tal, esos primeros gastos van a formar parte, pues, de ese activo de apertura de la empresa como tal. Mejoras a la propiedad, inversiones, el término también, pues, de maquinarias que podamos, pues, tener, forma parte, pues, de ese activo. Y como tal, forma parte, pues, de nuestras cuentas reales. En la parte de pasivo, cuentas reales, vamos a ver los préstamos sobre giros bancarios, sueldos y salarios por pagar. Aquí entra, pues, ese concepto que les mencioné de reserva. Cuentas por pagar con los bancos, con los proveedores. Algunas que otras retenciones al seguro social, impuestos sobre la renta, seguro educativo. Con cuentas que se utilizan como pasivo o, en su momento dado, pues, establecen ese compromiso. Alquileres cobrados por anticipados, que también, pues, tienen un manejo especial. Y algunos que otros anticipos a cliente entran dentro de esta gran clasificación de pasivos. Por ende, pues, cuentas reales. También tenemos, entonces, a las cuentas reales. Hablamos también del capital. Y también, pues, ya sabemos esa definición, cómo está compuesto ese capital. ¿Qué vendría siendo, pues, ese resultado que vamos a tener entre los activos y los pasivos? La cuenta de capital, en su momento dado, si existe, pues, alguna cuenta por pagar al dueño del negocio. Una cuenta personal entraría dentro de este capital. Las utilidades del ejercicio, o al final del año, ese resultado que tenemos va a formar parte de este capital. La ganancia o la pérdida, perdón, de este resultado también van a ser parte de este capital. Por eso les hablaba en su momento de ese resultado de las cuentas nominales. Cuando se cierra el periodo, esa ganancia, esa utilidad que tenemos, esa pérdida, van a formar parte de ese capital. En las cuentas nominales, también, pues, ya conocemos la descripción de los ingresos. El resultado de las operaciones del negocio, vamos a ver los tipos diferentes de ingresos que tenga en la empresa. Que esto va a depender mucho, pues, a qué se dedique la empresa, la actividad de la empresa como tal. Ella puede hacer, pues, en venta en general de mercadería, de algún producto. Puede ser, pues, algún ingreso por un alquiler. Algún ingreso por ventas de activos también. Puede ser intereses en los bancos que se ganan en un momento dado por una cuenta bancaria. También representan, pues, estos ingresos y algún otro tipo de ingreso, pues, según la estructura y actividad a que se dedique, pues, la empresa como tal. También los ingresos que lo vamos a compartir aquí, que también, pues, lo vamos a ver dentro de una estructura de costos o gastos. Los ingresos quiere decir salida de dinero y dentro de ellos, pues, podemos ver algunas que otras erogaciones como lo son sueldos, servicios públicos, donaciones, mantenimiento, reparaciones. Todo lo que sería, pues, un desembolso o salida de dinero. Ok, ahora vamos a entrar a ese paso número uno. Y aquí también es importante que conozcamos esta herramienta que vamos a utilizar. Esto ya lo vamos a poner en práctica la próxima semana. Ya algunos lo conocen, otros no. Aquí empezamos de cero. Algo muy importante. En el paso uno que nosotros indicamos del ciclo contable, nosotros veíamos que existe, pues, un análisis, una pequeña interpretación de esa transacción contable. Sin embargo, nosotros tenemos una gran herramienta o un formato que también lo vamos a utilizar en Excel que nos permite, por decir así, analizar más rápido las transacciones. Entonces, estamos hablando, pues, de las cuentas T. Las cuentas T es una representación gráfica realmente, pues, su nombre lo lleva de esta manera porque sencillamente, si usted ven, pues, la estructura como tal o el formato, hace referencia, pues, a una T mayúscula. En contabilidad, nosotros vamos a hacer uso de esta herramienta para facilitarnos el trabajo. Al momento que ustedes, pues, tengan esa transacción, vamos a hacer este primer paso, estructurarlo en una cuenta T, para luego pasar, pues, al registro en el diario general. Esta cuenta T va a tener, pues, en su encabezado el nombre de la cuenta. El nombre de la cuenta puede ser una cuenta de activo, una cuenta de pasivo, una cuenta de capital, una cuenta de ingresos, una cuenta de gastos, una cuenta de costos, ¿verdad? Todo este material que ya vimos en el día de hoy, eso es lo que nosotros vamos a colocar en la parte superior de esta cuenta o de este formato. Nombre de la cuenta. ¿Y qué vendría siendo ese nombre de la cuenta? Banco, efectivo, terreno, maquinaria y equipo, cuentas por pagar proveedores, cuentas por pagar tesoro nacional, hipoteca por pagar. Sí, estamos hablando de toda esta estructura que vimos hoy. Gastos de salario, gastos de reparación y mantenimiento, gastos de cafetería, gastos de impuestos, toda esta estructura que vimos, ingresos por ventas de mercadería, ventas de activos. Y esta estructura es la que nosotros vamos a ver dentro de ese título de nombre de la cuenta. Vamos a tener del lado izquierdo el lado débito y vamos a tener del lado derecho el lado crédito. Y aquí vamos a tener esa claridad al momento de clasificar las cuentas. Por ejemplo, una cuenta de activo, llámese pues un edificio, ese saldo, ¿en qué lado de la estructura o el formato de cuenta T lo vamos a ubicar? Débito, profe. En el lado débito. Muy bien. Así es. Entonces, realmente este formato nos va a permitir que nosotros inmediatamente podamos, pues, estructurar esa transacción. Claro, a medida que ustedes van a ir avanzando y conociendo, pues, esta clasificación que hoy vimos, se les va a ser más fácil, pues, nosotros identificar qué lado vamos a afectar. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso, vemos esta transacción en una cuenta T que se llama caja general. En esta cuenta nosotros tenemos, pues, la clasificación de débito y crédito. Aquí ya con números, esta cuenta de banco nos indica que hemos ingresado a nuestra cuenta 200,000 dólares. Posteriormente, hemos realizado un pago o una disminución de 160,000. Posteriormente, hemos realizado un depósito de 100,000. Al día siguiente, hemos realizado un desembolso de 140,000. Al final del mes, nosotros volvimos a realizar un depósito de 150,000. Al final del mes, nosotros debemos hacer un pequeño cierre de esta cuenta o del movimiento de esta cuenta para conocer cuál es el saldo de esta cuenta al final del mes. Y realizamos unos pequeños totales en cuanto al movimiento débito y en cuanto al movimiento crédito. Vemos que la cuenta en el lado débito tuvo un movimiento de 450,000. En el lado crédito, un movimiento de 300,000. Si nosotros ya sabemos que la cuenta de caja, según su clasificación o según el grupo, pertenece al área de activos, ¿verdad? Según su naturaleza, esta cuenta tiene su origen en el lado débito. O sea, que su saldo va a ser débito. Y según la clasificación del balance o el estado financiero, esta cuenta pertenece al balance general o estado de situación. Cuando hacemos la totalidad de la cuenta, vemos que ella tuvo un movimiento en su lado débito o aumentó en el lado débito 450,000. En el lado crédito, tuvo una disminución de 300,000. Al final del mes, esta cuenta tiene un saldo de 150,000, ¿verdad? Porque lo que hacemos es sumar todo este débito y disminuir este crédito que fue de 300,000. Al final la cuenta tiene un saldo de 150,000. Este es un ejemplo, ¿verdad? De unas transacciones que afectarían la cuenta de caja y cómo sería ese resultado para nosotros conocer cuál es el saldo de la cuenta. Ahora, acá nosotros tenemos un pequeño resumen de esas cuentas, cómo está conformada. La cuenta de nada. La cuenta de activo, si no vamos a la naturaleza, dice que es naturaleza deudora o débito. Se incrementa por el débito, disminuye por el crédito. La cuenta de pasivo, su naturaleza es crédito. ¿Sí? Crédito. Aumenta por el crédito, disminuye por el débito. La cuenta de patrimonio, su saldo es crédito. Recuerden, cuando hablamos de acreedora estamos hablando de crédito. Aumenta por el crédito, disminuye por el débito. Las cuentas de ingresos, todas las cuentas de ingresos son de origen crédito, naturaleza crédito, disminuyen por el débito. Las cuentas de gastos y costos, su naturaleza es débito. Disminuyen por el crédito, aumentan por el débito. Esto es para darle como un pequeño resumen de esa estructura que hemos visto toda la clase. Bien. Vamos a hacer un pequeño ejercicio antes de que se termine la clase. Y hoy, usted ven que la clase ha sido un poquito extensa, un poquito explicativa, porque estamos dando esos primeros pasos para entrar a las transacciones contables. Todas las clases no van a ser como hoy, no se preocupen. Realmente, pues, hoy queríamos partir con esta inducción. De repente se hace un poco pesado, pero tenemos que hacerlo así. Y partir de estos primeros conceptos, esta presentación usted la va a tener en la plataforma, usted la va a descargar, usted va a repasar nuevamente los conceptos. Entonces, vamos a obtener esa claridad porque es necesario, es muy necesario que todos vayamos, pues, en el mismo canal, bien sintonizado, porque si usted no entiende esta estructura que hoy vimos, cuando vayamos a la transacción, se le va a hacer un poco más complicado. De repente, pues, hoy ha sido un poquito pesado, pero realmente créanme que esto le va a funcionar mucho para la próxima clase. Vamos a ver estos pequeños pasos para analizar la transacción. Paso número uno, determinar una cuenta. ¿Qué cuenta usted va a afectar en esta transacción? ¿Cuál sería la primera cuenta? Paso número dos, clasificar la cuenta según su grupo. Ya sea en activo, pasivo, capital, ingreso, costos y gastos. ¿Ok? En esta misma clasificación, recuerde agregar según su naturaleza, si va a ser débito o crédito. Y en esta misma clasificación, recuerde clasificarlo según su balance o su estado financiero, si va a ser balance general o va a ser estado de resultado. Cuando usted tenga esta clasificación, usted va a determinar si la cuenta aumenta o disminuye y anotar en el lado correcto. Ya en el paso número dos, tendríamos la clasificación completa. Y en este formato de cuenta T, usted puede fácilmente estructurar esa cuenta. Ok, vamos a ver estos dos ejemplos y quiero que allí en su puesto, en su cuaderno, usted haga pues esa estructura de cuentas T y me indique en esta transacción qué cuenta usted afectaría. Vamos a ver, el día 15 de septiembre del 2021, compramos un terreno por la suma de 120.000. Cheque número 4.568. ¿Qué cuenta usted afectaría? Ingreso, profesor. Ingreso. En cada transacción, recuerden que usted debe afectar dos cuentas por el concepto de partida doble, ¿verdad? Esas dos cuentas deben ser una en el lado débito y la otra en el lado crédito. Ok. Vamos a partir primero que nada. ¿Qué cuenta o cuál es el nombre de esa primera cuenta que usted afectaría? Crédito, profesor. Ajá, pero dígame el nombre. ¿Qué cuenta usted afectaría? Ahí en esa primera transacción hay dos cuentas. ¿Qué cuenta? No puede ser cualquier nombre. No, 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 de acuerdo a la transacción. La primera cuenta que afectaríamos es de la primera transacción. No puede ser cualquier cuenta. ¿Es el patrimonio, profesor, o el pasivo? No. ¿Va adelante, general, profesor? Ajá. A ver, vamos a ver. Es que me están diciendo todo. O sea, todo lo que les expliqué, ustedes lo tienen allí, pero lo tienen así, todo así, ¿eh? Ok, vamos a ver. Repito. El 15 de diciembre del 2000, digo, perdón, el 15 de septiembre del 2021, o sea, ayer, compramos un terreno. Un terreno, ok. Ese sería nuestra primera cuenta, ¿ok? Terreno. ¿Por cuánto? 120 mil, profe. Ajá, ok, 120 mil. Ese terreno, ¿qué representa para usted? Activo. Ajá, según el grupo. Un gasto. Según el grupo. Ya me dijeron que es un activo. Sí, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Según él. Es un activo. Ese activo, ¿qué saldo es? Crédito. Débito, profe. Débito, profe. Débito, profe. Débito. Muy bien, débito. Lo vamos a colocar del lado izquierdo, ¿verdad? Porque el débito está en el lado izquierdo. Ahora bien, ¿cuál sería la otra cuenta que vamos a afectar? El crédito, ¿no? El crédito. Sí, claro. Por supuesto que vamos a afectar el crédito, ¿verdad? Ahora yo les pregunto a ustedes algo. ¿Cuál es el nombre de esa segunda cuenta que vamos a afectar por el lado crédito? El balance general. Ajá, sí es una cuenta del balance general. Y sí es una cuenta del activo. Pero, ¿cuál cuenta? ¿Cómo estamos pagando? Quincena personal. ¿Estamos pagando? Ajá. 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 Por medio de un cheque. Eso quiere decir que estamos utilizando la cuenta de... De banco. Entonces, nuestra segunda cuenta sería la cuenta de banco, ¿verdad? Y habíamos quedado que esta cuenta la vamos a afectar por el lado... Crédito. 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 Muy bien. Porque estamos indicando que es una salida de dinero, ¿verdad? Compramos un activo, tenemos un bien, pero nuestra cuenta de banco se rebanó. ¿Ok? Ahora, vayan viendo la segunda transacción y me dicen qué cuenta van a afectar. La segunda transacción. ... ... A ver, ¿qué dice la segunda transacción? ¿El salario, profe? Ajá, dice salario. ¿El salario vendría siendo entonces según el grupo de cuenta? Según el grupo de cuenta, ¿sería un activo, un pasivo, un capital, un gasto o un costo? Muy bien, ¿sería un gasto de salario? Ahora bien, ¿los gastos, según su naturaleza, qué saldos son? Pasivo, profe. ¿Débito o crédito, según su naturaleza? ¿Débito o crédito? ¿Cómo? Es un débito, profesora, porque se paga al instante, pues. Crédito es cuando sacan la plata y le pagan después. Es una salida de dinero. Ajá, muy bien. Salida de dinero es un débito. El gasto es de origen débito. Ok, ahora, ¿cuál sería la segunda cuenta que van a utilizar? ¿Cuál sería la segunda cuenta? El banco también, profe. El banco, muy bien. Exacto. El banco, porque estamos pagando, esto indica que tenemos una disminución de nuestra cuenta. Y ese banco, ¿qué lado utilizaríamos? ¿Débito o crédito? Crédito. 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 Crédito, muy bien. Vamos a ver. Crédito, porque estamos indicando una salida de dinero. Crédito, en esta segunda transacción, nosotros también, en vez de usar el nombre banco, podríamos utilizar efectivo, ¿verdad? Crédito, porque la cuenta no me está diciendo necesariamente si pagué un cheque o pagué en efectivo. Así que también sería válido la cuenta de efectivo como tal. Ok. Este sería, pues, más o menos el análisis que nosotros tendríamos que hacer al momento de realizar un registro en la contabilidad. Muy importante aquí. Primero, tener claro la estructura. Cuando hablamos de determinar un nombre de la cuenta afectada, nosotros tenemos que ver que ese nombre está dentro de la transacción. Ejemplo, la número uno, ya aquí nos estaba dando el primer nombre, el terreno. Muchas veces, las transacciones no van a tener mucha claridad en ese nombre, pero depende del conocimiento de esa estructura en la cuenta. Nosotros podemos, pues, ubicar fácilmente. El segundo nombre no lo tenemos con claridad, pero cuando nosotros utilizamos la palabra cheque, nosotros tenemos que relacionarlo con ese desembolso que se puede dar, pues, en la cuenta de banco. Y ya sabemos que la cuenta de banco sería, pues, otra estructura que vamos a utilizar. Cuando hablamos de terreno, estamos hablando de un bien, de un bien, de un activo. Y eso nos debe automáticamente direccionar a la cuenta de activo como tal. Y si nos vamos a ver, entonces, la cuenta de activo, qué saldo son, sabemos que son, entonces, saldo débito. Posteriormente, cuando establecemos esa cuenta de activo, sabemos que la contrapartida lo vamos a registrar en el lado crédito. Y ya aquí, pues, teníamos de referencia esa cuenta de banco. En la segunda transacción, tampoco tenemos con claridad qué cuenta vamos a afectar. Pero hablamos, primero que nada, de quincena. Cuando hablamos de quincena de personal, sabemos que estamos hablando, pues, de un gasto. De un gasto, ¿de qué? De salario. Y cuando hablamos de gasto, ya sabemos que nos vamos a posesionar en esa cuenta de lado débito. Porque estamos hablando, pues, de un desembolso. Cuando decimos pagamos, estamos indicando que rebajamos nuestra cuenta de banco. Y nos va a referir inmediatamente a ese lado crédito que viene siendo, pues, la salida del dinero como tal. Ok. Estos son ejemplos que poco a poco, pues, vamos a ir conociendo. La próxima semana vamos a trabajar de lleno con diferentes transacciones. Por eso es importante que usted ya conozca, pues, esta estructura que vimos en el día de hoy. Ok. ¿Alguna pregunta? Porque vamos a ver el tema de la asistencia. Profesora. Profesora. Profesora, estoy preocupado. Profesora, estamos bien. Todo bien, profesora. Ok. Vamos a ver el tema de la asistencia. Profesora, una consulta. Ajá, dígame. Este, la clase no se graba. Es que algunos compañeros por motivo de trabajo y a veces no tienen buena señal, pues, pierden la clase. Entonces, quería saberle eso. Bueno, vamos a ver cómo hacemos. En Meet, la verdad, la otra vez estábamos tratando de ver cómo hacíamos para grabar, pero no nos estaba permitiendo. Posteriormente, también, para incluir las grabaciones en la plataforma, se hacía como un poquito pesada. Con la herramienta de Zoom, sí estaba funcionando, pero tendría que ver el tema de la aplicación de Meet, que no es tan amigable como Zoom. Los compañeros que trabajan, yo realmente me preocupa mucho porque no sé cómo vamos a hacer, porque esta materia es muy, muy práctica. Incluso la otra semana ya podríamos empezar en el horario indicado, que es a las doce y media, ¿verdad? Sí, profesor. Doce y media. Doce y media, imagínense. Y, bueno, también le dije, no todas las clases van a ser como hoy. Hoy fue un poquito pesada porque era necesario, pero posiblemente sean un poquito menos extensas. Pero siempre es bueno participar. Vamos a ver la asistencia. Dice que tenemos 33 estudiantes presentes y 33 es lo que debemos tener en la plataforma. El que no ha entrado a la plataforma a marcar y está en estos momentos en la clase, por favor, hágalo. Que voy a pasar la lista. Solamente han marcado 11 estudiantes. 11 estudiantes. Vamos a ver.